Buenas tardes a todas y a todos, señoras y señores periodistas. Bueno, haciendo también un detalle del anuncio del Presidente de la Nación, del Ministro de Economía, un refuerzo en la política de ingresos, un refuerzo en la política de ingresos, necesario. En definitiva, sabemos cuál es el problema que está atravesando la Argentina, tuvimos un índice inflacionario muy alto y a partir de eso la decisión, como decía el Presidente, primero los que menos tienen, así que en ese sentido este refuerzo de ingresos tiene que ver con el sector de trabajadores informales, trabajadoras informales, con trabajadoras y trabajadores de lo que es el personal de casas particulares, jubiladas y jubilados con dos jubilaciones mínimas y monotributistas A y B. El refuerzo tiene que ver con 18.000 pesos para trabajadores informales, para monotributistas clase A y B, para lo que es el personal de trabajadoras y trabajadores de casas particulares, de 18.000 pesos en dos veces, 9.000 y 9.000, 9.000 mayo, 9.000 junio. Y para Fernanda, para las jubiladas y jubilados, que cobran hasta dos jubilaciones mínimas de 12.000 pesos en una sola vez. Ese es el anuncio. Bueno, seguir avanzando en fortalecer, en reforzar la política de ingresos para aquellos que la están pasando mal. El Ministro de Economía también dio detalles que tienen que ver con una mesa de trabajo, de trabajo y producción, para aquellos que generen en esta situación tan especial una renta extraordinaria. Nosotros estamos convencidos que hay que redistribuir, que hay que redistribuir mucho más, fundamentalmente, hacia los que menos tienen, que son millones de argentinos, sumado a lo que anunciamos la semana pasada, el bono para jubiladas y jubilados y también el aumento del 50% de la prestación alimentar que se percibe a través de la Asignación Universal por Hijo. Así que, bueno, darles con mucha contundencia y con satisfacción este anuncio. ¿Preguntas? ¿Sí? Bueno. Sí, buenas tardes, buenas noches. No sé quién va a responder, pero la primera pregunta es, ¿cómo van a ser las personas, sobre todo los trabajadores informales y los monotributistas, para inscribirse, para recibir ese beneficio? ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo se va a comunicar para que puedan acceder? Y el segundo punto es, tengo entendido, pareció, por lo que dijo el Ministro, que esto sería financiado con recursos del Tesoro. Si puede clarificar ese punto o si va a depender del proyecto de la renta inesperada. Gracias. Bueno, en principio vamos a estar publicando en la página del Gobierno, en la página en la web, aquellos requisitos que tienen que tener los trabajadores y trabajadoras no registrados que se inscriban en este nuevo bono. Así que mañana mismo vamos a estar informando con precisión cómo va a ser la inscripción, va a ser una inscripción, por lo tanto, aquellos argentinos y argentinas que deseen ser parte de esta nueva política pública, de esta nueva medida en donde van a recibir un bono, van a tener que inscribirse. En las próximas horas estaremos comunicando formalmente cómo es esa inscripción. Buenas tardes a todos. No va a depender de la sanción de este nuevo criterio tributario que fijó el Ministro, sino que va a ser financiado por el Tesoro con los recursos actuales. La verdad que plantearon claramente que esto no va a alterar las proyecciones de déficit porque estamos creciendo, hay mayor recaudación, con lo cual hay suficiente capacidad como para afrontar estos bonos que han sido definidos hoy. Buenas tardes. Quería preguntarle cómo va a ser, al que quiera responder, cómo va a ser el Estado para poder controlar que quien demanda en términos de trabajador informal, ya que no está registrado, este beneficio lo haga de manera genuina y honesta, si hay algún mecanismo de control de la política pública. Y en segundo lugar, uno de los puntos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional indica que la Argentina no puede emitir ni tapar baches fiscales con dinero del Tesoro. ¿Esto no afecta, Ministro, usted recién lo mencionaba, el acuerdo que su colega de Economía selló con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, empecemos por la pregunta del final. No, exactamente, la realidad es que el crecimiento de la economía está permitiendo que pueda financiarse con recursos normales, con los recursos previstos ya tributariamente, y alguna reasignación de partidas, pero dentro del mismo presupuesto. Esto no afecta el tema del fondo. En cuanto a los controles de política pública, yo creo que, le voy a dejar a Fernanda después para aclare, pero ya tuvimos experiencia en otras políticas fuertes de transferencia, como fueron ATP, REPRO, etcétera, etcétera, en donde hay bases de datos en las que se puede determinar la capacidad patrimonial, incluso de aquella gente que no declara sus ingresos. De modo tal que van a ser usados todos los recursos del Estado de información como para verificar estas cosas. No sé si Fernanda querés aclarar algo más. Bueno, puntualmente para los más de 6 millones de jubilados que tienen ingresos de hasta 2 mínimas es bastante sencillo, jubilados y jubiladas que tienen ese ingreso, y los trabajadores no registrados, hay mecanismos que justamente tiene nuestro organismo y otros organismos del Estado Nacional para cruzar esas bases de datos y poder ser lo suficientemente efectivos a la hora de asignar un recurso, porque justamente lo que hacemos es cruzar datos. Así que, en principio, la relación de dependencia es bastante fácil, porque si lo sabés, o sea, ANSES tiene registro de la relación de dependencia de los argentinos y de las argentinas, y en términos patrimoniales será consultado, y obviamente a partir de un diálogo entre sistemas, el área de AFIP con el área del organismo que corresponde, verán de eso cómo hacer para que nadie que tenga patrimonio pueda hacer uso de este beneficio. Sí, ¿qué tal? Alan Nongi de AM750, consultarle al titular de ANSES si aquellos jubilados que reciben jubilación y pensión también van a tener el bono, en tanto que no sumen esa cifra, y al Ministro de Trabajo si va a haber bono para privados, si bien esto es solamente para monotributistas. Sí, hasta dos mínimas es el ingreso en términos de jubilación y pensión si suman hasta dos mínimas. Tema trabajadores privados. La política definida por el gobierno es que nosotros tenemos el 98, casi 99% de los trabajadores privados cubiertos por un convenio colectivo. Lo que hicimos la semana pasada en base a un planteo de la Confederación General de Trabajadores y a una respuesta positiva por parte de los representantes de los empresarios, es adelantar todas aquellas paritarias que tenían previsto fechas de iniciación posteriores o que no habían podido terminar de renegociar alguna cuestión anterior. A la fecha nosotros tenemos aproximadamente 2.200.000 trabajadores cuyos salarios ya superan la inflación del primer trimestre del año y tenemos en esta semana, le hago otra, citadas negociaciones paritarias que representan algo así como 3 millones y medio. Recuerden que los trabajadores de los asalariados privados son 6.200.000, de modo tal que en los próximos 10 días vamos a tener un patrograma claro. Ahora, quiero dejar claras las palabras del Presidente, nosotros pensamos que el diálogo social a través de la comisión paritaria es el mejor método de reforzar los ingresos de los trabajadores privados. Si vencido este periodo, si vencido esta etapa de negociación, algún sector queda rezagado, el Poder Ejecutivo se reserva la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias respecto de estos sectores. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián Guadal, de FM La Patria. En primer lugar, preguntarle al Ministro Moroni, acaba de hablar del refuerzo que puede haber para los trabajadores en relación de dependencia, si esa cifra se puede evaluar con anticipación en función de que no lleguen a una paritaria efectiva, si igualará los 18.000 pesos, si podrá ser una cifra superior. Y en segundo lugar, con respecto al proyecto de la renta excepcional, desde la oposición ya se han declarado en contra de cualquier posibilidad de un aumento o carga impositiva, le han dicho que no, tanto distintos dirigentes, si eso ya ven como una posibilidad clara a la negativa y si a esto le sumamos además la situación judicial planteada en el día de hoy, que también ha obturado muchas iniciativas del Gobierno, si la ven efectivamente viable. Gracias. Respecto de valores, no. Justamente lo que yo he planteado es que queremos esperar de ver cómo terminan estas etapas de negociaciones, a ver en qué situación estamos. Hoy la verdad que tengo que decirles, en base a las discusiones que están teniendo el Ministerio de Trabajo y los resultados que han tenido, hemos tenido en tres días de la semana pasada, las expectativas son muy optimistas porque no vemos ninguna negociación que esté discutiendo valores que no signifiquen superar y bastante importantemente en los primeros tramos de la negociación los valores de inflación aún proyectando los más altos previstos en el REM, que es este mecanismo de consulta que utiliza el Banco Central con todas las consultoras. En cuanto al tema del impuesto, el Ministro Guzmán fue muy claro, en cuanto va a ser una amplia convocatoria a discusión, hay una idea, hay una idea básica propuesta por el Poder Ejecutivo, idea que está sucediendo no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo desarrollado respecto de estas rentas extraordinarias que está generando una situación anómala como es la guerra, y va a gozar de una amplísima discusión. Por supuesto, esto es un proyecto de ley con lo cual requiere también discusión y acompañamiento de la oposición. Sí, acá. Lo que quería preguntar era cuál sería la diferencia con el IFE, porque acá en gobierno se ha negado que se vaya a tratar de un nuevo ingreso de emergencia como el que se pagó en 2020, pero por lo que ustedes dicen suena bastante parecido. Quería saber esas, cuáles eran las diferencias, y después si en la medida, salvo el nombre obviamente, y después si en la medida que haya inflación alta, digo más del 4,5% en el segundo trimestre, esto se puede llegar a replicar en los próximos meses. Hay una etapa nueva en la Argentina, en la pospandemia, y está claro que, lo dijimos junto a Fernanda y al Ministro Moroni también, la Argentina está creciendo, estos fondos para este refuerzo de ingresos salen de ese crecimiento que está teniendo la Argentina, de esa recaudación, una etapa nueva de este refuerzo de ingresos para quienes detallamos, y seguramente tengan en claro que cada argentino, cada argentina que necesite en el futuro del acompañamiento del Estado, siempre va a estar, no tengan ninguna dura. Así que vamos a ir evaluando, digo, mes a mes, y a lo largo de este año, que es un año bastante complicado, seguir trabajando para poder asistir y sostener a millones de argentinos que la están pasando mal. Hay 17 millones de pobres en la Argentina, lo entendemos y nos hacemos cargo. ¿Cuándo se hacía el número de beneficiarios del pago? ¿El número de beneficiarios de? De este nuevo bono. A partir de mañana, cuando comience la inscripción y el trabajo, a partir de lo que comentaba Fernanda, vamos a ir viendo la cantidad de argentinas y argentinos que les corresponde a este beneficio. Buenas noches. En consecuencia de esta situación que ustedes plantean, cuando un trabajador no registrado esté solicitando ser alcanzado por esta medida, implícitamente va a estar denunciando al trabajador no registrado que hay alguien que está incumpliendo con la ley. Preguntarles si tienen previsto cruzar esa información, entonces, ante este acto irregular que van a beneficiar a la víctima, si a la persona que no está cumpliendo con sus obligaciones, se va a aprovechar la situación para llevar adelante algún tipo de medida. Para ser claro, hay algunos empleadores que incluso alegan que no pueden tener a sus empleados en blanco porque significaría con las cargas impositivas que tiene, fundirse, por ejemplo. Entonces, si la respuesta es sí a la primera pregunta, si van a contemplar la situación económica del empleador. Gracias. A ver, me parece que estamos mezclando dos cosas distintas. Uno es la capacidad de persecución que tiene el Estado respecto de aquellos que incumplen con sus obligaciones tributarias, que la verdad que las notas que hemos visto respecto a la AFIP, sobre todo en temas gastronómicos, etc., está habiendo una persecución bastante eficaz de los empleos no registrados. Ahora, la verdad que no le vamos a pedir a la gente que denuncie quiénes son sus empleadores, sino simplemente que declare su situación de trabajador no registrado, porque lo que estamos buscando, esto no es una medida que busca detectar infracciones que lo debemos hacer por los medios habituales, etc., sino ayudar a aquel que esté en condiciones de aquel que esté en la situación de ser ayudado. No está pensado esto como una medida de fiscalización. Buenas noches. Quería hacer una pregunta sobre una política que se puede llegar a hacer de este anuncio, teniendo en cuenta que se hizo en el Salón Blanco, el Presidente al lado de Guzmán, un ministro que todos los días es ratificado a pocas horas de viajar a Washington, con todo su gabinete y con gente de su riñón, haciendo un anuncio hacia la gente cuando de pronto la otra ala del espacio estaba en otras cuestiones como el Consejo de la Magistratura. Es una buena lectura, estamos equivocados, es un gesto, tiene que ver con la interna del gobierno. Gracias. No hay que verlo desde una lectura política, hay que verlo desde el dato concreto de tomar decisiones todos los días. A mí me gusta decir que hay que hablarle más a los argentinos, y hay que hablar más de los argentinos. Y a través de la gestión y a través de estas decisiones estamos hablando con los argentinos, fundamentalmente con aquellos que están necesitando. Así que mírenlo como una decisión del gobierno, como una decisión del Presidente, de todo el equipo de gobierno para poder acompañar y asistir a millones de argentinos y argentinas que así lo necesitan. No es dar vuelta a la página y avanzar en el sentido de que tenemos que seguir trabajando para recuperar la economía, tenemos que seguir trabajando para recuperar el ingreso, tenemos que seguir trabajando para recuperar el trabajo formal.